señores estamos aquí con cristo estamos aquí con cristo pero señores que tú le dices a esa gente ya que tú le dices a esa gente ya que venga que trate de venir verdad señores aquí está andamos con cristo señores lo que haga palo palo palomo siempre con ustedes señores palo palo palomo un hombre serio un hombre decente y sacando a cristo pero conociendo a new york estamos activos señores siempre con ustedes vamos allá mi gente si te gusta nueva york a ti te gusta nueva york ahí está bien ahí está bien vamos a seguir señores con con cristo ferns el fuerte entonces tú le aconseja a la gente que venga para acá lega y hoy llegan como quiera que sea o sea que trate de llegar claro eso se resuelve en camino jajaja claro qué bochinche qué bochinche señores mi gente la gente decente y la gente seria de este lado un saludo para el famoso tiburón blanco polinga el pollo también allá parte de palo palo para los moteles señores aquí está el tiburón blanco llegó el tiburón blanco jajaja esos tibus son babosos ese tiburón blanco que iba ahí de una vez fue y de una vuelta ahí y cómo se llama eso los tiburones que están ahí en puerto plata los tiburones blancos ahí todos los recuerdos pam pam pam